Cansado de esperarte amor Y es que la culpa aquí es tuya, no avisaste que ibas a volver Otros besos conoció mi cuerpo, y por eso ya no te esperé ¿Y qué querías si cuando yo más te amaba, me cambiaste y aún no sé por qué? No, no es mi culpa, yo te amaba con locura Te esperaba que volvieras, pero de esperarte me cansé ¿Y qué querías si cuando de mí te fuiste, me dejaste destrozado el corazón? Mientras no estabas, tuve tiempo de pensar Que contigo no quiero estar, que me merezco alguien mejor Y esto es Pescadores Y es que la culpa aquí es tuya, no avisaste que ibas a volver Otros besos conoció mi cuerpo, y por eso ya no te esperé ¿Y qué querías si cuando yo más te amaba, me cambiaste y aún no sé por qué? No, no es mi culpa, yo te amaba con locura Te esperaba que volvieras, pero de esperarte me cansé ¿Y qué querías si cuando de mí te fuiste, me dejaste destrozado el corazón? Mientras no estabas, tuve tiempo de pensar Que contigo no quiero estar, que me merezco alguien mejor Mientras no estabas, tuve tiempo de pensar Mientras no estabas, tuve tiempo de pensar